Este fin de semana el Ayuntamiento de Castellón convoca por primera vez las jornadas gastronómicas dentro de la Fira de la Taronja, con el objetivo de potenciar nuestro producto estrella, que es la Taronja de Castelló. Con esta iniciativa lo que pretendemos es impulsar al sector citrícula y el uso de la naranja desde múltiples perspectivas, desde cócteles, gastronomía, restauración, perfumería, porque tiene múltiples utilidades.